Buenos días, os confirmamos las calles afectadas con corte de agua por una avería, según conversación mantenida telefónicamente con Ejebasa. Camis Reyal, los impares del 8 al 30, Camp de Morbedre, Carrer Nou, Carrer del Pond, Carrer Barranc, Carrer Pond de la Rifa, La Albarda, Carrer Calvary, Carrer Joaquín Rodrigo, Carrer Montañeta y Carrer Pasache del Hostal. Está previsto que vuelva a haber agua en esas calles a partir de la una y media.